Gente, el año pasado la liamos gorda, 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 pero este año la tenemos que liar por 3 o por 4 a la de las dos últimos cierres de mercado. Colamos la de Ben Brereton, colamos la de Zlatan Ibrahimovic. He pensado en cosas. Necesitamos un jugador a poder ser de algún país con cultura futbolística, ya sea algún país de Latinoamérica, pero que sea un fichaje viable y relevante. Había pensado incluso en opción Marcelo al Barça. Os tengo que decir que parece que lo de Marcos Alonso está prácticamente cerrado. Me cuadra poco, yo creo que no va a colar. Hoy el proyecto fake pasa a otro nivel. Ya no es solo poner un tuit e intentar hacer trending topic. Hoy es intentar llevarlo a marcas, intentar llevarlo a medios y luego por la noche terminar todo ya de cerrarlo bien. La operación, hacernos pasar por periodistas para colar el fake, pasa primero por hacerle un lavado a mi Twitter, porque con esto no se la cuelo a nadie. Presentador del Corner de la Liga, youtuber de fútbol y embajador de NewSkill. Esto tiene que ser un perfil absolutamente periodístico. Se tienen que creer que soy Mateo Moreto. Molaría pillar una foto, alguna foto mía en la que se me vea normal, posando, con traje o alguna cosa así, pero hay que darle un giro. Un tío que llega aquí a este Twitter ahora mismo y ve esta imagen. Mía, posando, con los pectorales al aire y los pezones también. Y donde pone Juan Demonio, no se lo traga ni Dios. Mirad lo que me ha mandado Fabri. Hostia, pero no sé si Marca me puede denunciar por esto, eh. Esto es demasiado. Esto yo creo que es demasiado. Hostia, pero es buenísimo, tío. Haz una cosa, mándame esto con el fondo blanco y que... A ver qué tienen, por ejemplo, Fabricio Romano y así. ¿Ves? Está así como hablando por teléfono, que por cierto no habla con nadie. No sé si habéis visto la imagen de Fabricio y no está hablando con nadie. Sale aquí la puta linterna. Ah, y aquí hablando con algún jugador. ¿Qué fotos tengo charlando con jugadores? Tengo que tener alguna foto así. Marcelo Alditz. Bros, es perfecto. Marcelo a algún equipo de Inglaterra. Lo único que me jode, porque es Marcelo, de un país, de Brasil, que se pueden hacer eco perfectamente y a un equipo inglés. La retirada gana peso en el futuro inmediato. O sea, que es posible que no firme por ninguno. Bros, vamos a tirar de Marcelo, tíos. ¿Qué equipo necesita un lateral izquierdo, tío? Creo que voy a empezar por cambiarme ya la foto. Eh, me voy a cambiar también la foto de arriba, yo creo. La foto de arriba sí que podría usar el encabezado. Me gusta mucho porque salimos ahí los tres, pero bueno, eso ya lo volveré a cambiar. Periodista. Ex marca. Cope. Estudio. Estadio. Y Raku. Raku. Raku, sí, sí, sí. Porque empecé en la autonómica y luego fui a Estudio Estadio. Cople y marca. Este tuit hay que borrarlo. Pienso en olvidar la de Dios. Es que no, es que hay que borrarlo. Ey, tenemos foto, tenemos foto. Esta es buenísima. Pasa que creo que está a poca resolución, eh. A ver. Es que se ve... Bueno, se ve como en la radio. Se ve a poca resolución, pero se ve como en la radio, eh. Yo creo que da bastante el pego, eh. Está colando, eh. Yo creo que el perfil está colando. Está quedando de... Está quedando de periodista, eh. Pongo un primer tuit de que voy a dar la información de Marcelo. De dónde va a ir Marcelo. Creo que voy a poner el primer tuit anunciando que tengo la información sobre Marcelo. En unos minutos descubriremos el futuro del lateral carioca. Ahora mismo sin equipo. Ya con toda la información de última hora en twitch.tv barra Spursito. No sé si con este tuit le quitamos credibilidad, eh. Vale, no, no voy a poner el tuit porque le quita credibilidad. Es que el edit está demasiado bien hecho, tío. Es que nadie pone edit tan bien hecho antes de anunciar una info. Y ahora no lo voy a usar, eh. Y ahora no lo voy a tuitear. Yo creo que vamos a hacer la Instagram, eh. Porque está muy mal. Lo del Leicester sí puede perfectamente colar, tío. Es Leicester, es Leicester. El elegido es Leicester. No voy a poner la imagen, pero sí voy a poner información. De lo de Marcelo habrá dos tweets. Un tweet de rumor y un tweet de oficialidad. El tweet de rumor lo vamos a poner ahora. Y el tweet de oficialidad lo vamos a poner en la fase 2. Cuando vuelva a hacer directo por la noche. Ya sabéis, a las 10 segundos directo del día. Vale, volvemos a ir al tweet. Y en 10 minutos son y 30, eh. Y 40 saldrán la información. Vale, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está fijado, ya está fijado. 100 RTs tiene ya. Vale, pero este no es el importante, eh. Tenemos 10 minutos para elegir un diseño. Está diciendo justo José Félix Díaz en el stream de Rubén que lo de Marcelo tiene pinta de que no va a seguir jugando al fútbol salvo una bomba de última hora. Es el momento de ponerlo. Vale, vale. Pues en 10 minutos lo tenemos. Esta primera, tíos. Esta es bastante buena, eh. Esta me mola bastante, eh. Así como rumorcillo. Me gusta. Esta es bastante buena, eh. Esta es bastante buena. Welcome. Esta me la ha pasado Fabri. Voy a publicar esta 100%, pero quítamelo de Welcome Marcelo. Información exclusiva por Martín Mirás. Déjame solo a Marcelo con el escudo de Leicester porque la primera información es de rumor. Mirad, mirad, mirad. Cositas que me están pasando por el Discord, ¿vale? Atención. Marcelo en su llegada al aeropuerto de Leicester. No sé cuál es el aeropuerto que está más cerca de Leicester. Esta puta basura que alguien se ha hecho el gracioso y también me ha pasado por Discord. Vale, me ha pasado Fabrizio ya sin textos. ¿Cómo lo veis este? Sí, ¿no? Este es perfecto, tío. Este tiene todo, tío. Este tiene todo, eh. Vamos a preparar el tuit. Este tiene todo, eh. Todos atentos al RT ahora, eh. Y empezaba mencionada Sky Sports, a Mercado, Fichajes, Leicester, Wolves, Argentina, todo eso, ¿vale? Última hora de Marcelo. El exjugador del Real Madrid está muy cerca de firmar por el Leicester inglés. Hostia, esto qué bueno, chaval. Sí, señor. Esta es muy buena de Marcelo. Creo que voy a usar esta, eh. Hay que poner más, hay que poner más, eh. Hay que poner más, más cositas. Vale, aquí voy a poner otra vez lo de BR. Firmará hasta junio de 2023. Vale, vale. Lo tenemos todo, ¿no? Ah, un zorro, un zorro, un zorro, un zorro. Vale, 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 vale. Así, eh. Así, eh. Ya. Todos a dar RT. Ya, 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 ya. Y a tuitear sobre Marcelo y el Leicester. 100 RTs en 3 segundos. Hostia, 400 RTs. Es que yo creo que en España va a ser muy difícil que cuelen ningún lado, eh. Porque todo el mundo sabe que del palo que voy. A las 3 entro con relevo. A las 3 cuelo ya lo de Marcelo. Esta imagen es buenísima. Hostia. Esta imagen es buenísima. Esta imagen es... Esta imagen... Esta imagen es... ¿La veis, no? Esta imagen es la puta polla, eh. Agorapumbo. Mira, mira, la peña de la... Leicester Go. Spurs, ¿qué pasa, tío? Rubén, ¿estás en directo? Es que en directo, sí. Me ha salido un momento aquí de la... De la sala que está fotoactualizando aquí fichajes. Vale, vale, vale. Porque me ha llegado algo ya, eh. Es que no sé si te puedo contar ahora, eh. De Membredetos, ¿no? Hijo de puta. Escucha. Vale, luego... Luego hablamos. Que tengo ahora... Estoy intentando moverlo y luego hablamos. Esto siento todo colocar otro, ¿a qué? Yo he quedado... Me acaba de escribir Ciro porque yo estoy aquí en la sede de la liga. Y me acaba de escribir Ciro que se conectaban ahora él y Ibai a las tres conmigo y tal. Digo, vale, vale, yo estoy aquí. Os vais conectando cuando salga a Rubén. Creo que se venía a tener a Romero. O sea que... Vale, vale, vale. Tú me escribes o me dices y nos vamos enganchando a Isabel. Vale, 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 vale. Vale, genial. Pero, tío... Venga. Sí, sí. Escucha. Si... Escucha. Yo a las tres... Yo a las tres estoy fuera. Si... Si se habla de Marcelo o algo así, tú suelta el rumor de que va el Leicester, ¿vale? Tú hazme ese favor. Tú eres... Tú eres mi... 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 Hijo de puta. ¿Vale? Ya está. Venga, animal. Hago pesado. Chao, bro. Pillar a Marcelo en el avión Rumba Leicester. Esto hay que empoderlo a mover ya en los medios ingleses, ¿eh? Bueno, qué bueno, qué bueno. Hay alguien... Hay alguien que ha hecho como un edito. Es que no sé si es un edito real. Pero de Marcelo que sigue a Leicester. Marcelo a Leicester, Marcelo a Leicester. Ah, Marcelo a Leicester, ponen por aquí. Que lo está poniendo mucha gente, que es una noticia que ha puesto Spursito. Que es un youtuber, ya sabéis, que a ver, sin ánimo de nada, pero tiene pinta de que está intentando colársela a los medios. ¿Qué? Perdona. ...comunicación como ya ha hecho alguna otra vez. Bueno, puede ser, ¿eh? Podría... ¡Eso es! ¡Edo, sí! Podría ser, podría ser, pero el caso es que... Si lo que pasa es que el Leicester ha anunciado a un jugador que es Bud Faes, que no sé si podemos mirar el Twitter, y es... Y tiene el pelo a lo afro, como Marcelo, ¿sabes, Edu? Y es por eso un poquito, pero que no, que no va Marcelo al Leicester, de momento. ¡De momento! Que Marcelo al Leicester... Bueno, Edu, tío, qué máquina, chaval. Puede ser. Pero esto es una página de fe... ¡Hostia! ¡339.000 seguidores! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Pero si no llevamos 10 minutos con el Twitch! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Que no llevamos 10 minutos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Que no, que no, que no! ¡Un millón y medio de seguidores! ¡Un millón y medio de seguidores! ¡Transfer News Live! ¡No, no, 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 no! ¡No me lo creo! ¡Que no, que no, que no, que no, que no! ¡Que no, que no, que no y que no, tío! ¡Que no, que no, que no y que no! ¡Que no, que no, que no y que no! ¡Un millón y medio de seguidores! ¡No, no, 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 no! Y me están pasando más, ¡Que no me lo creo, eh! No, 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 que se lo está tragando todo el mundo, que no, que no, que no No, un millón, no, no, no No, 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 no No, 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 pero que son webserias Que no es Transfer Transferfake.com No, 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 no lo que acabo de ver No, 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 no lo que acabo de ver No, 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 no No, no, no No, 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 no Award winning is for journalists No, 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 no No, 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 no